Porque le falta una banda para atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no perden la mitad Porque no tienen, porque le falta Una banda para atrás Una cucaracha pita Le he hecho una colorada Vámonos para mi tierra A más sana de morada Todas las muchachas velas Pero son sus dos estrellas Pero las mexicanitas Que seguro son novelas La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tienen, porque le falta Una banda para atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tienen, porque le falta Una banda para atrás No puede caminar La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Gracias.